Bajo el programa de becas de integración a los mejores promedios denominado por los que se quedan, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, hizo un reconocimiento a los beneficiarios y autoridades educativas por el apoyo otorgado a este programa, mismo que ha entregado 518 becas en lo que va del año. Y por supuesto me da mucho gusto el ver a estos jóvenes, a estas jóvenes que están hoy siendo una esperanza, porque uno de los retos que enfrentamos en el estado de Puebla es la migración, somos uno de los estados que lamentablemente más expulsa mano de obra hacia los Estados Unidos, y si bien eso se refleja en las remesas, también somos uno de los estados que recibe más remesas, pero hay algo que no se puede medir de la migración simplemente con pesos y centavos, y es la desintegración familiar. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.